Hola Tecno Fanáticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanático.com y hoy vamos a hablar de lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología durante esta semana. Vamos con el video. Antes de seguir con las noticias, quería comentarles en este pequeño segmento antes de las noticias que ya tenemos listo el canal Gamer. Se llama José Tecno Fanático Gamer y los invito a que se suscriban porque próximamente estaremos trayendo videos sobre esta temática. Yo voy a dejar el link aquí, este pequeño recuadro, pues simplemente hagan clic ahí y los va a llevar direccionados a la página de este nuevo canal que próximamente, como les digo, en el mes de abril estaremos subiendo videos sobre el mundo gamer. Ahora sí, vamos con las noticias. Vamos con la primera noticia y es con respecto a Apple, que parece que quieren reinventar la cámara en sus próximos celulares inteligentes. Aunque como ustedes saben, la mayoría de patentes que Apple ha presentado al mercado hasta ahora, no muchos de ellos han llegado a concretarse o hacerse presente en el mercado. Pero en esta nueva patente nos hablan de una nueva cámara que vendría con varios sensores o prismas que proporcionarían al usuario pues un zoom óptico. Ya se están rumoreando de que Apple está trabajando en una nueva cámara para su nuevo modelo. Eso es lo que usualmente ellos han hecho, ¿no? Cada dos años, ustedes saben, renuevan ellos el equipo, ¿no? Y cada año hacen unas pequeñas renovaciones al celular manteniendo el mismo diseño. En este año se va a mantener el mismo diseño, pero se van a hacer algunos retoques y lo que hace Apple es introducir una nueva mejora en la cámara. Entonces, si esto es así, puede ser de que en este 2015 Apple nos presente una cámara con lo que es el zoom óptico. También se habla de que se mantendría los mismos megapíxeles. No va a haber un aumento de 16 como lo que usualmente vemos en Samsung, pues en este caso se mantendrían los 8 y se mejoraría algunos aspectos de la cámara. Vamos con la segunda noticia y es sobre LG. Como ustedes saben, durante la semana pasada y esta semana se han estado filtrando algunas imágenes del nuevo modelo del LG G4, que se dice vendría con una pantalla curva según la imagen que se ha podido ver. Ahora, los nuevos rumores apuntan de que estos rumores vienen del portal ZDNet Corea, que dice que este nuevo dispositivo no incluiría materiales premium, o sea, metal, ¿no? Y que sí se incluiría en el modelo LG G-Node. Debido a la logística, aparentemente no podrían cubrir la demanda tan rápido para poder desarrollar el LG G4. Ahora, listo a salir al mercado próximamente, en unos pocos meses. Entonces, se dice que este nuevo modelo posiblemente ingrese sin materiales premium, cosa que al verse con la competencia tanto Samsung con el Galaxy S6 y el HTC One M9, que vienen prácticamente de una sola pieza y de aluminio, pues va a ser difícil que compite. Vamos a ver qué nos presenta LG LG con su nuevo modelo, que ya se habla de que posiblemente nos incluya una pantalla en 3K. Entonces, hay varios rumores, ¿no? Pero todo eso lo sabremos en el mes de mayo. Vamos con la tercera noticia y seguimos nosotros acá con LG, pero ahora estamos hablando del LG Watch Urbine LTE, que se acaba de revelar el precio en Corea del Sur, que pasado a dólares, estamos hablando de prácticamente 600 dólares. El reloj es lindo, no hay duda de ello, ¿no? Viene con el sistema operativo webOS. La pregunta es, ¿cuántas aplicaciones tendrán o cuántas aplicaciones habrán disponibles para esta plataforma? ¿No? Porque si bien es cierto, es mucho más bonito que el Apple Watch, que va a salir próximamente en el mes de abril. Apple nos va a presentar, pues, una infinidad de aplicaciones. Y durante este 2015, pues, vamos a poder apreciar que van a venir cualquier cantidad. O sea, los desarrolladores se van a poner las pilas. Y eso es al final lo que considero yo hace un dispositivo. O sea, el celular se mueve gracias a las aplicaciones. O sea, uno se entretiene, recibe correos, envía mensajes, lo utiliza para juegos, en fin. O sea, si hay aplicaciones, pues, en el fondo, eso va a ayudar a que uno pueda vender el producto, ya que vas a poderlo utilizar en diferentes maneras. Pero en el caso del reloj Urbain LTE, no sé, si no tienen aplicaciones, puedes poner ese precio. Yo creo que lo están lanzando en Corea del Sur para ver cómo reacciona el público. Y dependiendo de eso, pues, va a salir después a otros mercados. No va a llegar a los Estados Unidos más que los modelos. El Urbain normal, que no cuenta con LTE o no tiene la ranura para la tarjeta SIM. Y todavía tampoco se ha revelado el precio. Eso va a ser por medio de TNT acá en los Estados Unidos. Pero considero un poco exagerado el valor de ese producto. Vamos a ver cómo les va en Corea del Sur. Y para ver si es que también llega acá a los Estados Unidos. Vamos con la cuarta noticia. Y es sobre el Apple TV. Y les comento que si están interesados en adquirir este dispositivo a 69 dólares con 99, pues, se esperen, no lo hagan. Debido a que, si se ha bajado el precio, es porque un nuevo producto va a salir al mercado. Y lo que quieren es deshacerse del stock. Y lo que se habla sobre este nuevo rumor, es que Apple está trabajando en el nuevo Apple TV, que va a ser presentado en el mes de junio en el WWDC. Y que va a venir completamente renovado. ¿A qué me refiero? Va a venir con una plataforma nueva. En términos de una tienda de aplicaciones exclusiva para el Apple TV. Va a contar con un procesador a 8 y 8 GB de memoria interna. No para que uno pueda cargar sus aplicaciones y utilizarlas de frente desde ahí. Suena todo muy bonito. También se habla de que va a haber más compañías o networks que se van a unir a esta plataforma de Apple para poder ofrecer sus servicios por cable o, digamos, servicios de televisión por medio de esta plataforma Apple TV. Todo suena muy bonito. Tiene mucho sentido. Yo creo que va a ser el siguiente paso que Apple va a dar en este producto. Lo había conversado yo anteriormente. Y este rumor, pues, ya nos da algo mucho más concreto que lo veremos posiblemente en el mes de junio. Así que si están interesados en comprar un nuevo Apple TV pues les diría, espérense un poquito para ver qué es lo que nos presenta Apple en el mes de junio con respecto a este producto. Vamos con la quinta y última noticia y esto es sobre Oppo. Como ustedes saben, acá nosotros en TecnoFanatic hemos tenido la suerte de utilizar dos de sus productos tanto el Oppo N3 como también el Oppo R5. El Oppo R5 me pareció muy interesante debido al grosor pero en esta oportunidad, luego de haber visto el video filtrado que lo vamos a dejar, ustedes saben, todos los links de esta noticia lo vamos a dejar debajo de este video en el área de descripción pues se ve muy interesante debido a que la característica principal fuera de que es delgado es que ahora la pantalla va a ser de extremo a extremo eliminando prácticamente todos los marcos. También se habló de una patente durante esta semana que Oppo estaba presentando sobre la pantalla que era de extremo a extremo pues en esta oportunidad se ve reflejada ya en el Oppo R7. Este producto todavía no ha salido al mercado me imagino que va a ser próximamente si ya los filtrados están saliendo sobre todo con un video en donde uno puede apreciar pues bien el celular en mano. Vamos a ver, si tenemos la suerte de conseguirlo pues les traeremos el respectivo desempaquetado y revisado. Ya para cerrar este video quería comentarles de que el HTC One M9 estará disponible a partir de las 12 de la noche hora este de los Estados Unidos desbloqueado, un valor de 649 dólares en caso de que alguno de ustedes lo quiera debajo de este video en el área de descripción vamos a dejar el link y también pues no se olviden de suscribirse a nuestro nuevo canal Gamer ya saben también debajo de este video en el área de descripción vamos a dejar el link o simplemente hagan clic aquí aquí mismo para que se puedan suscribir y eso sería todo ojalá que les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba en caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus mi nombre es José, TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video que tengan un excelente fin de semana chao, gracias